...una canción que también le demos mucho cariño, además cantándola aquí porque la aprendimos aquí, precisamente en este escenario. En uno de los encuentros que la palabra muchisónense organiza, por cierto, os animo a ver si volvéis a recuperar ese libro que es muy interesante, con un composito en este caso, Saber Sara Sola, y aprendemos bastante sobre el contorio y que Dios nos ha enganchado, Talsa, Saber Sara Sola. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!